La instrucción de nuestros jefes fue buscar una plataforma financiera que ofreciera muchas más virtudes para el maestro, acceso a otro tipo de servicios, una red mucho más amplia a nivel estatal en cuestiones de sucursales, cajeros automáticos y todo, y además que también tuvieran acceso a ciertas preferencias o tasas preferenciales para, en el caso de algunos créditos que quieran adquirir, o en el servicio que no les va a costar ni un centavo en su tarjeta de nómina, es totalmente gratis para todo el maestro. ¿Perdón, si me puede repetir cuántas tarjetas son las que se están? Se van a repartir cerca de 22 mil tarjetas, no tengo el dato exacto, pero sí lo tenemos por supuesto, en la regional de Conavaca, que es aquí en el EVEM, son cerca de 8 mil 800 y ya repartimos 4 mil hasta el día de ayer a la noche. Se va cumpliendo la meta, ¿no? Se va cumpliendo, vamos arriba del promedio que tenemos que entregar diario y parece que vamos a hacer lo mismo también.